Hola amigos de Youtube, les habla Javier Portillo y esta vez estamos con la tercera parte del video de Zelda Ocarina of Time Y no se que puede ocurrir ahorita, ya me harté Tal vez ustedes que tienen convertidoras, super extra mega editoras de videos, de las mejores, tardan horas editando los videos Pues yo no, yo grabo con mi tablet, directo hacia mi tele Y si sale un solo error, se deja perder todo Ya que yo no se como editar videos y todas esas cosas Y ya la he regado muchas, pero muchas veces Primero, no puse a grabar Segundo, se acabó la batería Tercero, se ocupó la máxima memoria de la tablet Cuarta, mi hermana se tiró arriba de la tablet Y tiró la cámara y se hizo todo un lío Pero lo peor es que no lo hace al principio del video Lo hace ya cuando terminé, cuando ya me estaba despidiendo Hola, la escena del último templo Pero, pues, esta vez si pasaremos el árbol de Eku No se que siga Invasión zombie o que me faltara Pero bueno, aquí estamos Comencemos el gameplay Otra vez hacer los mismos pasos, espero que ya no llegue a errores Vamos aquí en el árbol de Eku Esta vez si lo pasamos Aquí es donde estaba una telaraña Y nos teníamos que tirar desde ahí arriba Pero, pues, ahorita como ya tiré esa telaraña Ya no tenemos que perforarlo Bueno, olvidé algo muy importante Estas arañas de acá, una que está enfrente de mí Es una araña escultura dorada Que tienen que matar ¿Por qué? Porque cuando ya en historia Ya cuando está el juego por terminar Bueno, a la mitad del juego O sea, ya avanzada la historia Te servirán de mucho Porque destruyen la maldición de una De las esculturas doradas Maldición ¿Sabes? Y Con ellas Con ellas te dan algo muy importante Como la La bolsa de 500 rupias Ahorita Hacia el principio del juego Solamente puedes llevar Noventa y nueve No cien, ¿eh? Noventa y nueve Noventa y nueve rupias Y es importante recoger las arañas Ahí hay una Ahí hay una En aquel lado Pero En donde está al lado Donde se trepa Pero Tengo flojera Y Ya me harté de estar haciendo esto Los quiero mucho a todos Pero Pero Me da flojera agarrar la otra Así que las tiramos por aquí En el video anterior Nos habíamos Habíamos entrado a este lugar Donde hay tres decus Se tienen Ojo Se tienen que Matar en el En el orden correcto Bueno, no matar O sea Disparan en el orden correcto Bueno, ya Sería uno Ahí va otro Y el último El orden es Dos Uno Tres El del medio El primero Y el tercero Y aquí está Supone que Ellos Te revela El secreto De la De la debilidad Del jefe Se llama La reina Gono Eso A simple vista Se puede saber Pero Pues lo Lo bueno Es obligatoriamente Matar En el orden correcto A estos tres Tíos ¿Por qué? Porque Se abren Los barrotes De esa puerta Y nos dejó Un corazoncito ¿Para qué? Para que Goma No nos mate Aquí entramos A la sala Del jefe La sala final Y se cierra Una puerta Pobrecito Para que se cierra Esa enorme puerta Pues para que No seas maricón Y no te salga Qué fea estás Qué fea estás Ay ¿Qué vas a hacer? Ay Ya sé Qué vas a hacer A cagar hijos Por favor No te pongas No te pongas a cagar hijos Por favor No dan asco Me molestan mucho No te pongas a cagar Es que Es que me les digo Que cagar hijos No es pecado Porque si Y si Si caran hijos Yo personalmente Voy a ir A matarlos A ver Se crean Es broma Ahí va Y sin ningún daño Ya mate a Goma Ojo Al matar a cada Al momento de matar A cada jefe del juego No hay que olvidar Esta pequeña pieza Bueno no pequeña Pues está casi De tu tamaño Es una pieza de corazón Como se puede fijar Aquí Aumenta tu Tu vida O sea De tres que teníamos Aumenta cuatro Me tengo que apurar Porque Que tal Que sigue Una invasión zombie Interrumpe un nuevo video Y pues está el árbol Y pues está el árbol Ahí Después de cuatro meses Que no No juego Ahí está el árbolito Se ve mejor En 3DS Pero pues Está más clásico Más clásico Jugarlo En la 64 ¿Qué? No le hubiera dicho Que no 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 La reina del poder, la roja, no se nos olvide, la reina del valor y la hada del coraje. Cuando vean esas hadas en persona van a pensar que son unas transvestis transexuales que te quieren violar, pero no, son ofensivas, al contrario, te dan cosas buenas. Disfruta la cinemática, bonita. Me he preguntado desde pequeño, desde que empecé a jugar este juego, que son esas pequeñas cosas que brillan en el campo abierto, en cualquier lugar. Esos puntitos, esos no, los que están viendo ahorita no, los que cuando vas caminando en cualquier escena del juego se ven esos puntitos brillantes, sea en 3DS o sea en 64, no es ningún error. Por favor, déjenme en la caja de comentarios qué son, qué son esas cosas, qué piensan, qué son esas cosas. Y el arbolito, cómo le salió nariz, bigote y cejas, cómo le hizo, se rasurará. Tienes que emprender una, tienes que tener tu valentía, esfuerzo, para qué, para que te den mierda cuando se acabe el juego. Un tal inquito, que se duerme y mira, se sacude de su ropita. Y me van a dar la piedra filosofal de Harry Potter, versión 12 porque es verde. La esmeralda Kokiri. Y pues el arbolito te revela que eres, que no eres Kokiri, eres una persona normal. Esto me está acabando el tiempo. El futuro depende de ti. Kyle Reese, tú puedes. Digo, digo Link. ¿Qué? Se va a morir el árbol. Adiós. Estoy muerto. Adiós, Linkito. Vamos al castillo de Jairo Link. ¿Por qué? Porque yo te ordeno todo lo que, que, lo que hagas, eh. Soy bien fastidioso y bien cagapalo. ¿Qué importa? Adiós, adiós, árbol de Eko. Está el arbolito, que se murió. Bueno amigos, hasta aquí. Hasta aquí vamos a dejar el video. Y ahí está este tío que nos va a regañar. ¿Por qué? Porque, porque, porque quiere y se cree el jefe de los Dekus. Digo, de los Kokiri. Y, pues, me despido de ustedes. Y, hasta el próximo video. Hasta el cuarto. Es el que sigue. Y, adiós.